Buena gente, en este vídeo les quiero enseñar cómo van a utilizar mi aplicación para crear Stageplot, la nueva versión. Entonces van a ingresar a leonsonidovirtualpro.com, van a venir hasta acá abajo a herramientas y esta es la opción de Stageplot, donde van a ingresar y ya vamos a ver el Stageplot. Paso 1, poner un título Stageplot del artista. Paso 2, ahora agregué una sección para poner los inputs pegados y que ya salga todo el Stageplot con los inputs de una vez y este es el primer paso que yo les recomiendo que hagan. Así no sea que pongan todos los nombres, les recomiendo que aunque sea pongan las casillas que van a utilizar para que después no se les mueva el Stageplot cuando estén trabajando y cuando ya hayan terminado de poner todos los instrumentos. Entonces acá la idea es que si tienen que eliminar caja, pueden eliminar una caja y si quieren seguir agregando, pueden seguir agregando y acá ponen kick in. Van pasando y van poniendo los nombres de su input list. Por acá abajo vamos a ver los instrumentos que tienen que usar el buscador. Si hacen click van a ver la lista de todos los instrumentos que hay en este momento y obviamente como siempre pueden sugerirme que agregue más instrumentos, más herramientas, más cosas y yo las iré agregando poco a poco. Para eso yo he creado un canal en Discord donde los invito a que se puedan unir, donde puse sugerencias para la aplicación. En Riders, acá están como en Riders, que les comparto cositas y charlamos y en sugerencias van a poder escribirme ¡Ey, León, sumate tal cosa! ¡Ey, haz esto, lo otro, qué sé yo! ¿Cómo se unen ahí? Vienen a Home y acá van a ver los botonitos. Este lo lleva al Discord y este lo lleva al canal de WhatsApp. En el Discord vamos a poder interactuar y escribirnos y en el WhatsApp es más que nada para que estén informados de si salen nuevas actualizaciones, si salen nuevos videos, nuevas noticias, nuevos podcasts, nuevos cursos, etc. Ahí toda esa información la mando al canal de WhatsApp. Acá volví y fíjense que ya la información del título está, como lo habíamos dejado, esta información también está, ya todo eso se guarda en el navegador. Más adelante les muestro otra de las funciones nuevas que tenemos en esta aplicación. Entonces vamos a buscar los instrumentos que pueden buscar acá por nombres directamente y lo eligen, por ejemplo, baterista. Y acá ya tienen los bateristas. Lo arrastran, lo pueden rotar y borramos y nos ponemos acá. Se puede escalar de esta manera. Y lo dejamos por ahí. También pueden escribir el nombre, por ejemplo, monitor. Y agarramos un monitor. Lo arrastramos. Van a ver que se va la batería. Eso es porque está este texto y hay que borrarlo. Y ahí ya tenemos el monitor. Si lo queremos rotar, tenemos que volver a monitor y este es el que usamos. Así que lo rotamos ahí. Tan tan. Borramos esto. Sobre tarimas. Yo siempre les recomiendo, el botón de rotar no se mueve con la imagen, lo dejé acá fijo. Entonces siempre les recomiendo que hagan la rotación que van a necesitar previo para que después no sea tan difícil de saber cuál era cuál. No. Couple. Unuede environments Uhhú, deck That was not for a while. Para quitar algún instrumento, el plan es, ok, este monitor no me sirve, listo, yo sé que es un monitor, entonces me voy a monitor, agarro el monitor y lo devuelvo a donde es. ¿Y cómo sabes cuál es? Bueno, apretá el botón rotar y si se rota, esa es su posición y lo volvés a poner ahí para que te quede todo ordenado y no tengas que limpiar todo el stage plot o arrastrarlo a algún lugar que no corresponde. Insertar cajas de texto. Acá abajo hay cajas de texto. Fíjense de que el cursor se les ponga en el medio, en esta flechita de movimiento, porque si no también se puede escalar. Ahí se puede escalar y ahí es para mover. Entonces van a arrastrar y van a ir poniendo donde los necesitan. Una vez los ubicaron ya le pueden escribir bajista, bajista, mix 1, cantante, in-ear 5 y 6, coristas, mix 2, etc. Esto se puede escalar como para que les entre más texto realmente. Lo pueden achicar. Si lo quieren mover, es recomendable. Acá ya se perdió porque lo achicamos mucho. Entonces hay que agrandarlo para que aparezca de vuelta este cursor y poder moverlo. Por ejemplo, acá. Por acá abajo tenemos botones de limpiar stage, guardar escena, cargar escena y cambiar de color. Si lo querés usar en blanco y negro, usás el botón de cambiar de color y ya te quedó en blanco y negro. Si lo volvés a presionar, vuelven a aparecer los colores. Limpiar stage es para borrar todo lo que hiciste y arrancar de vuelta porque como te va a quedar guardado, yo por ejemplo voy a recargar la página y todo esto queda guardado en el navegador. Entonces el plan es puedes guardar la escena. Ahí guardo el archivo en tu carpeta de descargas y después lo puedes cargar. Voy a usar el botón de limpiar stage y ahí se borró todo. Y ahora voy a ir a cargar escena. Voy a buscar la escena que acabo de guardar, que es esta Stageplot LSB Pro y ahí le pone un número 4. Ustedes le pueden cambiar ese nombre. Le voy a cargar y ahí dice que ya cargó. Perfecto. Y fíjense que volvimos a tener todo lo que teníamos excepto estos textos. Esos no se guardan pero solo sería como volver a poner los textos y ya sale todo en la misma posición. Algo a tener en cuenta es que es importante como esto es web. Si cambias de pantalla esto se va a desconfigurar y las cosas te van a aparecer en otro lado porque la dimensión de la pantalla cambió. Entonces es importante que tengas en cuenta que si vas a trabajar en tu computadora estés trabajando siempre como en la misma pantalla que usas habitualmente. Ahora, ¿cómo imprimimos? Como lo hemos hecho siempre. Con la función de Shift, Command y 4 en Mac te dejas seleccionar el espacio que querés sacar captura de pantalla que sería por ahí más o menos. Sacas una captura de pantalla y eso ya te queda guardado para que lo pongas en el documento que vos vas a utilizar para enviar la información. Así que estos son los tips para que puedas usar mi aplicación y que tenga el flujo de trabajo que te va a evitar problemas como a futuro si querés cambiar algo mover o rotar o qué sé yo que tengas en cuenta ciertas cositas para que se te haga mucho más fácil el trabajo de la creación. También los invito a que exploren toda la página web siempre voy a estar alimentando de información. tenemos cursos disponibles tenemos otras herramientas mi aplicación LSB Tools cursos noticias ver más noticias acá pueden ir directamente a mi podcast para escucharlo en cualquiera de estas plataformas ir a mi canal de YouTube para ver los videos tutoriales y acá abajo tienen mis redes para que me puedan seguir en mis redes sociales y bueno estas dos que ya les mencioné que también los invito a que se suscriban a esas plataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!